Un adiós póstumo le dieron miles de hinchas del Pachuca al guardameta colombiano el cóndor Miguel Calero, en una misa de cuerpo presente en el estado Hidalgo donde jugó durante 11 años por el equipo mexicano. Más de 5.000 hinchas asistieron a la despedida de su jugador, pues ya no lo verán evitar goles como solía hacerlo. Calero murió en México tras una retrombosis que le generó muerte cerebral, por una trombosis ya sufrida nueve días atrás. El féretro azul decorado con el escudo del Pachuca al que el colombiano le entregó 10 títulos reposaba en la mitad del césped, acompañado de sus amigos y familiares para luego dar paso a la ceremonia. Desde el mediodía comenzaron a llegar los hinchas para acompañar hasta su última morada al cóndor, de quien se venden fotos y pañoletas en su memoria. Entre los hinchas todo eran recuerdos, lamentos, condolencias y anécdotas. Todos en Pachuca tienen una con el colombiano. La espera fue corta y los aplausos largos. Los aficionados fueron los primeros en recibir a Calero. En las tribunas el silencio se rompió con los constantes gritos de aliento de las barras del Pachuca. No fue un día normal para este equipo. Sus seguidores lloraban ante la emoción de despedir al amigo, al ídolo, al campeón.